Mi nombre es Elvis Guzmán, conocido en el medio como Yo Ciudadán. Eva de Noche tiene que ver con esa transformación nocturna, porque son eventos que se desarrollan en nocturnidad, como esta exaltación hacia la femenidad de chicos gay que hacen el arte del transformismo en estos eventos nocturnos. Como ser mujer en arte transformista solo de noche. Los primeros trabajos que hice no necesariamente tenían que ver con este tema hasta que llegué a un ensayo que se llamó Autobautismo de la I hasta la S que trataba la vida de un hombre trans, una mujer trans y un chico simplemente era transformista. Al principio sí los filtros fueron como por ejemplo la primera vez que fui dejarme en una cuneta sentado durante dos horas. Y me dijo, ya va a entrar. Y yo así iba yo. El ego me decía, escucha, qué demonios estoy haciendo aquí perdiendo mi tiempo, ya son dos horas, mejor me voy. Pero después comenzaba a pensar, bueno, aquellos trabajos grandes de fotografía que yo admiro de seguro no les tomaron diez minutos hacerse. Producto de ese ensayo conocí a alguien que además es compañero en mi trabajo, en la institución en la que trabajo, que es altopeño, es un hombre trans. Y él me invitó a que fuera con él a un evento donde él iba a participar por primera vez. Pues estos eventos se desarrollan con varias fases, como un evento de belleza cualquiera. Pero por cuestiones de la vida me comencé a sentir parte del ambiente. Yo lo comparo como con el tío en la familia que tiene cámara y fotografía de los bautismos, y todos los cumpleaños. Entonces es así como me he quedado nutriendo más el trabajo. Para mí esta es la foto que representaba mi ensayo. Ella es Katie. Katie. Y lo que me gustó, primero que estaba tan lleno el lugar que yo no pude entrar. Entonces estaba desde la orillita de una puerta con la cámara medio puesta. Pero había este espejo donde alguien más se reflejaba. Entonces era como el antes, el después, como el anhelo, lo logrado, etc. Esta foto fue desarrollada, aquí está el espejo. Había menos de un metro a la cara de ella y aquí estaba yo. Entonces fue, o sea, ahí sí como comencé a sentir como que sí ya era bastante bienvenido. Ya pasas desapercibido, ya no es, miren va a venir un fotógrafo. No, pues ya es parte natural de eso. Yo antes de entrar a esto no me reconocía como fotógrafo. Aún ahora me cuesta admitirme como tal. Pero estos espacios me formaron porque son lugares donde no tienes ningún recurso. La luz es muy mala. Las condiciones también son, hasta para moverte son difíciles. Y además si no tienes un super equipo que tenga la sensibilidad como para tomar fotografías en esos espacios también es una complicación técnica. La ética sobre esto es abandonar ese tono lastimero de hacer estas cosas, de que hay que el travesti, de ser un gay sufrido y que de seguro eran muchos tendrían vidas muy difíciles, eran muy yucas. Pero esto no se trata de eso. Para mí esto se trata del divertimento. Se trata de todo ese empeño en el arte y al final yo solo soy un espectador más que tiene el honor de estar ahí porque ve los shows de gratis, con la diferencia que a mí se me dejan meter una cámara. Por lo demás, si yo no fotografiara esto yo estaría igual pagando los covers y yendo a ver los shows.